El expresidente Ricardo Martinelli está acorralado por la justicia panameña y sin el principio de especialidad. Si las autoridades judiciales de Panamá tienen algo que quieren hacer con el señor Martinelli, ellos pueden hacerlo. El principio de especialidad del expresidente Ricardo Martinelli ya es un tema del pasado, luego que Estados Unidos confirmara que Panamá tiene la vía libre para llevarlo a juicio sin excepción a esa regla. Se pretende creer que la especialidad es otro escudo que cubre al presidente Martinelli de tipo permanente o de alguna manera para que esto no opere, él tiene que renunciar. No, eso no es así. Martinelli es señalado por supuesto lavado de dinero en el caso de las coimas de Odebrecht y las cuentas del escándalo de desvíos de fondos New Business. El principio de especialidad en esencia ahora mismo con lo que respecta al señor expresidente no aplica. En derecho internacional las declaraciones de un vocero oficial de un estado constituyen principios de derecho internacional que deben ser atendidos porque es la voz oficial de un estado con respecto a una situación específica. El ex gobernante que goza de impedimento de salida del país y de notificación periódica como medida cautelar invoca el principio de especialidad por el cual fue extraditado de Estados Unidos en el caso Pinchazos Telefónicos donde fue declarado no culpable. Félix Antonio Chávez, Econews.